Ni no ni, no ni, ni no ni, no ni Bueno, si reconocen la tonada, pues van a saber que es de Jurassic Park Y creo que es obvio que vamos a traer un deck de dinosaurios Obviamente Lo triste del caso es que ya tenía este video grabado de hace como 5 días, más o menos Pero el gran problema fue que, pues no sé qué pasó, pero hubo varios de los que se perdieron Así que tengo que volver a hacer la intro y tengo que volver a jugar mínimo un duelo Pero me voy a aventar varios, a ver qué pasa Igual yo busco cuáles son los mejores 8 duelos que sean Y yo los pongo fast Pero bueno, vamos a ver el deck que les voy a mostrar el día de hoy Esta es la base de un deck de dinosaurios ¿Por qué digo que es la base? Mira, ¿por qué son fuertes los dinosaurios? Te voy a responder tu duda existencial ahora mismo Los dinosaurios son fuertes por dos razones Una, porque encontraron la manera de siempre deshacerse de las cards que tiene tu oponente Y qué es lo siguiente que importa después de lo que está colocado Es la fuerza de ese monstruo Los dinosaurios son cartas muy muy fuertes Sobre todo cuando tienes un campo que les da 300 de ataque a todos Desde el principio del duelo Tenemos monstruos tan fuertes como el Black Brachios Que se consigue con los tickets super raros Que esta carta es como un controlador de enemigos Más o menos Y tiene 1800 Que se va a 2100 con el campo Tenemos la salamandra Que se va igual a 2150 Y también con la ventaja de que si tienes algún monstruo en el cementerio Pues mira, puedes aprovechar su efecto De hecho hay gente que usa la salamandra Y pues tiene el curivo Porque pues el curivo Lo usas para defenderte Y aparte es ataque para la salamandra Porque no es solamente dinosaurios Es cualquier monstruo Si no sacaste pues las salamandras No te preocupes Si no tienes este vato No te preocupes O sea todavía está el dinosaurio normal De 1900 de ataque Que sabrá el señor como se llame Pero es un monstruo de 2200 Que también te puede servir de mucho Ahora Tú probablemente me vas a decir Algunos, no todos Pero la mayoría probablemente digan Es demasiado caro No tengo dos paredes No tengo ni un Zinzenhu No tengo esta madre No tengo nada de las cartas que son para protegerme Ok Te voy a ser muy sincero Con que tengas al menos cuatro cartas Que destruyan las cartas de tu oponente Las que están colocadas obviamente Ponle tú No tengo tres Zinzenhus Pero oye Tengo dos Zinzenhus Tengo dos de estos Dale, dale Dale, perfecto No tengo No tengo ningún Zinzenhu Pero tengo dos formaciones Y dos Zinzenhus Cómicos Dale, bato Dale, perfecto Tienes que tener mínimo Mínimo, 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 mínimo Cuatro cartas Para deshacerte De las cartas de tu oponente Yo puse el Zinzenhu Porque pues son los que me salieron En la Selection Box De hecho Estoy pensando seriamente En cambiar esta cosa Por el Zinzenhu Porque el Zinzenhu Te sirve para los Dex Cancer Porque te ponen el campo Que de hecho me pasó Y más que nada por eso Es que lo estoy pensando Pero esta carta es buenísima Porque ni siquiera Te pueden responder O sea Tú eliges una carta Y esa carta está muerta Prácticamente Ahora Si los dinosaurios Se hubieran beneficiados Por 100 de esta carta Esta carta sería un por 3 Pero Súper necesario Y pues Las cartas que te protegen Mira Pon las cartas que te protejan Que tengas No importa Nada más tienes un muro Pon un muro Tienes una pared Pon una pared Tienes 3 controladores Pon los 3 controladores Tienes los Un Super Rush Pon el Super Rush Pon cartas defensivas Las cartas típicas Que te defienden Pero trata de poner Monstruos Dinosaurios fuertes Cosas que Pues Le toquen la moral A tu oponente A sus cartas Como esta Como el Zinzenhu Como el Ciclón Cósmico Creo que nada más Están esas 3 Entre esas 3 cartas Le puedes variar Igual Si no tienes ninguna Yo te recomiendo sacar esta Porque es en minicaja Y Pues bueno Los muros Y todo eso Pues ya Tu sabrás que poner La única carta Que yo veo En este deck 100% Es esta carta Esta carta es un dios Esta carta la necesitas Esta carta Todos los monstruos Son free to play Este era de una lotería Estas los de Abastion Estas son los tickets Super raros O sea Es un deck Que los monstruos Son free to play Y el back row Depende de que tan fuerte Lo tengas Es la fuerza que va a tener Tu deck de dinosaurios Prácticamente Eso es todo lo que hay que decir La verdad Pero bueno Ahí tienes Yo elegí estos monstruos Yo elegí estas cartas Para protegerme No tengo controladores Por el black brachios También me había pensado En poner la carta Que busca un dinosaurio Pero en realidad No me convence tanto Pero bueno Este es mi deck de dinosaurios De verdad Deck de dinosaurios Hay increíblemente demasiados Puedes hacer esta Tu propia versión Si tu quieres Puedes ponerle nada más Dos salamandras Dos del de 1900 Dos black brachios Y los tres de estos Este siempre mete Tres Siempre 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 Y es de los decks Más baratos que hay Así que bueno Creo que ya hablé demasiado Pero quería que quedara claro Porque yo sé que no todos Van a tener todas las cartas Y las tienes que padre Adelante utilízalo Si no las tienes Pues mira Ya te di tus reemplazos Si quieres jugar Dinosaurios La fuerza de los dinosaurios Está en que te Te tapan tus cartas O sea No te dejan utilizarlas Es más Puedes usar hasta flechas Antiechizo Ya tienes otro Otro gran reemplazo Y ese también Es un reemplazo Free to play Pero Las flechas Antiechizo Solamente se deshacen De tu back row O el back row Por un turno Y pues esto Es prácticamente Permanente Hasta que te lo destruyan Así que bueno Yo lo tengo así Pero bueno Ya no hablemos más Vamos a ver los clips Porque están ricos Están ricos Están ricos Ya está oscureciendo Por fin Ya voy a poder Quitarme de aquí Mira Guatemala Nadie jugó con nadie Guatemala Que locochón Ya casi Ya casi No se nota Pero ya casi Vamos a ver Que tan poderosos Son los dinosaurios A ver que tal Que tal funcionan Uff Me gusta esta mano Me mola Me mola Me mola Me agrada Me convence Uff Me gusta Me gusta Me hubiera gustado Ser primero Cuando tienes el Zinzenhut Está chido Ser primero Ok Mira que interesante Si me sale La wea Esta Estaría chido De hecho Esta cosa Es más para pobres Porque debería estar El ciclón cósmico Que si lo tengo Pero Ok Redice Slash Me parece bien No le tengo miedo Tengo un super rush Eso está Muy bien No Es que No quiero Exparecer el efecto De este vato Mejor voy a invocar Este ven Oh no es activable Entonces tendrá una pared de disrupción Allá atrás Interesante Interesante O puede ser También El El Redice Inside O Del otro lado La otra wea No se como se llame Va a terminar su turno Ok No coloca nada Black Brachios Es que El Brachios El ataque del Brachios No es suficiente Me la podría fletar Atacarlo Y usar el super rush Pero no quiero Bueno El super rush No traguetea su monstruo Así que podría funcionar Mira pero ya va a colocar dos Ya le voy a poder usar el Zinseng Hu Y ya me la fleto No usar el El super rush Me la Me la super fleto Va Coloca pues Vamos a colocar algo más Beatdown Se la va a fletar Me va a atacar Ok Vamos pues Uff Tiene beatdown Increíble Entonces su mano Me ataca Battlestep Vamos a usar la wea esta Este wey es Darks Vamos a ver No recuerdo si lo puede negar el Slash Porque no estoy targeteando su monstruo Ni sus cartas No lo puede negar Excelente Adiós Adiós Popó Su efecto Yo se que trae Pues algo O alguien Bueno trae alguien Puede traer blazeman Y traerse otro poli Eso esta muy chido Esta muy chido La neta es que yo si he querido Si he querido hacer ese Ese deck Perfecto Vamos a usar el Zinseng Ya no va a poder traer a su A su Red Ice Con su Con el espíritu Porque el espíritu lo puede traer Eso esta muy chido También No me lo nego Me parece Excelente Otro hidrogedon Pues prácticamente Tengo el juego ganado Porque Destruye a este vato Si no tiene Kuribos Tengo el juego ganado Tengo el juego ganado Con el hidrogedon Me traigo otro hidrogedon Por eso esta carta Es un sí o sí Tiene que estar Ataco Y Tiene Kuribo Me imagino Porque como que un delay Está pensando Vato si no seas el Kuribo Pierdes O sea ¿Qué le piensas? ¿Por qué esto está bloqueado? Ah entonces no tiene Kuribo Ok Bueno entonces vamos Otro hermoso juego En corto Este será el último duelo Probablemente con la luz así de fea Porque todavía hay un poquito Pero ya casi Ya casi Otro Kaiba ¿Por qué tantos Kaibas? En D En el ¿Qué nivel es este? ¿11? ¿12? No sé Pero al 3 estoy segurísimo Que no he llegado Dino Kingdom Uff Una mano mejor que este Imposible chavo A ver ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este hombre para mí? ¿Plantas Naturias? ¿Qué? ¡Meta! Oye es buena idea Naturias Maroon Ojalá 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 Neta Ojalá Pueda robar una carta Un monstruo Si me gana Es porque tengo que sacar todo Puedo inventar Naturias Si me gana Pero por lo menos El campo ya está controlado Bueno El back row Por favor Por favor Down Dino Oh si que rico Oh si que rico Si me gusta Si me gusta En el perro Y vamos a poner esto Uy Es que debe tener Beatdown No Debí poner el El muro Para que ya no me volviera a atacar Uff Uff Tremendo señor misplay Tremendo señor misplay Bueno todos son tierra ¿No? Uff Perfecto Perfecto Se bricó Se bricó Mira ese muro Mira ese free to playerismo Venga Venga Oh si Todo es posible Esto está ganado chavos Esto está ganado Esto está ganado Esto está ganado Acto seguido Me baja la calabaza Esto está ganado Se bricó El señor Mira yo también No o sea El black brachios Fue Fue dios en este juego Bueno de hecho Fue el zinzenhu Porque no sé Que cartas tenía Allá abajo Oh ya baby Vamos por otro duelito Ya se fue la luz Chavos Por fin Para el último duelo Uff Del V14 Este va a tomar miedo Va a tener algo meta Este men Quiero creer Uff Podremos subir En nuestro último duelo Esto está perfecto Muy perfecto Muy perfecto Venga Vamos a poner esto No quiero Levantar Ningún Ninguna duda De nada Venga 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 Coloca dos cartas Chavo Colócalas Colócalas Yo sé que quieres Yo sé que quieres Venga Tú puedes Colócame 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 Ok 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 Entonces Lavandra Puede ser Fénix Puede ser Puede ser Fénix Con paliza También existe Esa posibilidad De que este sea Un insecto Come hombres Oh boy Eso me dolió La neta Me dolió Fénix Ok Ok Ya fuimos Chavos Ya fuimos Creo que No hay mucha esperanza Pero si sigo robando Monstruos Puede ser Puede que se haga La carnita asada Mira aquí Yo sé Para que no se desperdicie Como sé que casi todos Estos monstruos Deben ser de fuego Vamos a ponerlo Fire Adiós a todo Adiós a tu Fénix Puedes regresar A tu Puedes invocar A tu Yaksha With No problema Necesito robar Un Black Brachios Eso es lo que necesito robar Un Black Brachios Pero creo que tiene curivo Creo, creo, creo No sé Debería Tiene muchas cartas En su mano Como para no tener un curivo Puedo robar Black Brachios O Salamandra Pero Salamandra Nada más tengo una En el deck Restante Obviamente Uff Black Brachios Bebé Rico Black Brachios Rico Black Brachios Rico Black Brachios Ok Eh Voy a Si lo voy a colocar Si no tiene curivo Ya fue Adiós Popó Adiós Popó ¿Quién va a subir? ¿Quién va a subir? Rexito bebé Con sus dinos Nice 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 Bien Bien Perdí la esperanza Por un momento Pero se me olvidó Que el corazón De las cartas existe ¡Qué hermoso! Vamos a sacar Ese duelo O duelos No sé Qué tan Qué tantos Vaya a jugar Pero vamos a ver Cuántos duelos Puedo sacar Neta Me acabo de cambiar A Rex Y me sale otro Rex Está bien Pero Vamos a ver Cuántos duelos Puedo sacar Porque pues Eso de grabar Más de un video Parece ser que no No le da a mi computadora No es suficiente Uff No tengo como Uff Encontrar otro Rex Es preocupante Porque Rex O tiene para bloquear O tiene para empinarte Sí o sí Ok Ok Uff Me imagino De tener una esclusa O algo así ¿Esclusa? No ¿Algo? Ok No voy a colocar Más de una Porque me da miedo El Shinsenghu La neta Aunque cuando coloqué Nada fue activable Eso también Había que verse Pude haber colocado Esto sin problemas Porque probablemente Me va a sacar algo Para destruirme Esto Estoy segurísimo Estoy segurísimo 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 Y me va a tocar la moral Y voy a decir Soy un meco Porque no coloqué Digo ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué clase de Rex Eres tú? Bueno Si todo sale bien Esto lo puede acabarse aquí Pero esta huella Es activable No es una pared Eso me deja muy tranquilo Si es un muro Mira me da igual Pero no es una pared Si es un Shinsenghu Que no creo Pues También ya se acabó esto DD Warrior O sea No hay efecto Ok 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 Bien jugado Mi Rex Bien jugado Ok 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 Sigo intrigado De que es eso Shinsenghu Ok Vamos a poner esto En On Para Tener un espacio libre De perdido No me dejo encadenar Chido Tienes que un Black Brachios No podías tener otra cosa Con cualquier otra cosa No lo armabas chavo Si esto no hubiera sido Un maldito guerrero De este Solo hubiese hubiera acabado Pero no bajó nada más Y dudo que tenga Kuribos Mi Monster Is stronger Lo pondría Pero en realidad No me sirve para nada Uff Que bien Me viene la salamandra Chavo Neta Adios Es que Estos duelos Están bien chidos Porque Es ver Quien tiene el monstruo Más fuerte De verdad Estos si son duelos Como los que te gustaría Tener El que saque El monstruo Más fuerte Gana Por eso están chidos Bueno a mi me gustan Por eso Uff Mira ese Black Brachios Otro Black Brachios Y yo con estas cosas Pineadas Date carnal Ok Me dan miedo Las flechas Porque ya no me tengo Como defenderme Si me ataca Mira no tiene flechas No tiene flechas No tiene flechas Ya lo sabía La mash Corto Fast Se hace su daño Yo No se si pagar por el muro Probablemente no lo haga No No lo voy a hacer Es más Me voy a ir por el Zinzenhu Si es que No se ha ido Claro está Pero me voy a ir por el Zinzenhu A lo mejor Si si se va Puede ser que su carta Colocada no sea nada Puede ser Porque si Se fue Su carta colocada No era nada Vamos por otro duelo Entonces No debo gritar a estas horas Perdón Doctor Valiant Crowler A ver Y no al cine Pero no se porque Siento que debería salirme El win Y el gain a rank Y ya estoy en el máximo Mira ese Mira esas fundas Pay to win Si hubiera ido primero Que verso más exagerado Digo Pero pues con esto Quiere decir primero Neta No son mecos Eso ya me lo estaba demostrando Me parece que han de ser Quimeras Es lo que más Creo que puede ser Digo No hay otro D Que puedo usar Crowler Creo A menos Que no sale con bestias gladiadoras Lo cual lo dudo Pero Puede ser Puede ser Ok Es una esclusa Creo eh Estoy Estoy juzgando Prematuramente Vamos a ver Si no es una esclusa Y deja este vato vivo Coloco este vato Si Es una esclusa Pues mejor coloco La pared Ok Lo dejo vivo Coloco este vato Acto seguido Nos topamos Con un Strike flush Control Ok Ahora Imaginemos un mundo En el que en realidad Es fénix Y me la va a dejar caer A ver Digo porque la verdad Rex Es la fuerza De sus cartas Uff Mira estos dark worlds Por favor No Ok Si lo encadeno No tiene ese efecto Así que no está tan mal Pero si tiene otro lightning Y ya me Me targete a este Sinseng Hu Ya fue Ya fue Ya super fue El taco Ok Ese no me importa La neta No tenga otro Hijo de su madre Por qué Por qué Por qué Por qué me targetría A ese vato Vato Si aquí estás asegurando Que no la puedo activar Por qué te vas Por el otro Qué son los dark worlds ¿Serán Dark worlds? Hmm A ver Te quedan dos cartas ¿Qué más puedes hacer? Qué casualidad Me sacó uno de fuego Qué casualidad Me das un monstruo Plugs Gracias No quería un monstruo De todos modos ¿Quién es ese vato? Sí Adelante Por 1600 No me voy a quejar ¿Me puedes dar un monstruo? Gracias Y el mejor monstruo No me pudiste dar un mejor monstruo Por eso te amo Con toda mi alma Pierdo 500 Pero no me importa Porque ya gané Oh Hidrogedón es Dios Hidrogedón es Dios O sea Puedes cambiar cualquier dinosaurio Que quieras de este deck Menos a Hidrogedón Hidrogedón es la razón De este deck Ser tan fuerte Y el campo Qué bonito deck Neta Hidrogedón es la razón 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 Hidrogedón es la razón